Nublado en Chapala, el valor mínimo será de 19, llegando únicamente a los 26 grados centígrados. Nos vamos a Ciudad Guzmá, ligera precipitación de llovizna en el transcurso de la tarde, con condiciones de cielo parcialmente nublado, la mínima prevalece en los 16, llegando únicamente a los 25 grados máxima. En la zona costera, en Puerto Vallarta, se encuentra activo el pronóstico de lluvia para este arranque de semana. Mañana martes espera lluvia en el transcurso del día, aún así la sensación térmica será bastante húmeda, sofocante, para que lo tenga en cuenta. La mínima es de 25, llegando a los 30 grados máxima. La puesta del sol para nuestro bello puerto será a las 20 horas con 38 minutos. Con Lima prevalecen las temperaturas en una máxima de 29 grados y la mínima únicamente en 20. Se espera un cielo parcialmente soleado con algunas nubes dispersas que estarán provocando ligera llovizna. Nos vamos a Tepic, se mantiene en un ambiente templado, la mínima será únicamente de 20, llegando de igual forma a los 26 grados centígrados. Aguas calientes se coloca con un cielo despejado con ligeros chubascos de lluvia, alcanzando un valor máximo de 30 y la mínima prevalece únicamente en los 13 grados centígrados. Hasta aquí mi pronóstico del tiempo. Yo soy Samantha Arteaga. Como siempre, un gusto saludarlos.